y bueno parceros que tal volvemos hoy con vídeo primera vez que nosotros ingresamos como barra organizada acá al estar en el mes de comacho el campín será nuestra primera vez como hinchas como barra ya hemos venido en otras ocasiones en cuadrangulares que fue derrota pero después significó ser campeones ya lo saben ustedes cuadrangulares semifinales vamos de líderes en este momento junto con júnior lleva la diferencia pero hoy venimos por todo ellos salen sin leo castro nosotros sin favor gil ausencia importante pero vamos con todo la razón de mi corazón dame una alegría quiero ser campeón dale dale, dale, dale por hoy hay que ganar hoy hay que ganar hoy hay que ganar Tiene ahí su showcito de luces, la gente de Millonarios. Nosotros y tenemos fiesta de verdad. La verdadera banda de leyes, la que correrá el rolo, también a los del Verde. El Chaza Frechado igual está, somos la hechada de la ciudad. La verdadera banda de leyes, la que correrá el rolo, también a los del Verde. El Chaza Frechado igual está, somos la hechada de la ciudad. La verdadera banda de leyes, la que correrá el rolo, también a los del Verde. El Chaza Frechado igual está, somos la hechada de la ciudad. Salen los equipos. El uniforme de Pereira está muy feo. Pero bueno, no es el uniforme el que juega, vamos Pereira. ¡Ale, ale, 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 ale Fama, me hicieron grande, me dan honor, ya que al esfuerzo de mi ser hoy, y buenos hijos que con amor, me dieron nombre, me dieron fama, me hicieron grande, me dan honor. Al rezo empuje de los titanes, de la montaña bajo este sol, como la velvus de las espumas, surge del bosque de mancha el sol. Y fui creciendo por el influjo de su amorosa solísima, para unir toda la voraje, es que libertar, llegar a pena que muere. ¡Vamos! 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 Lamentablemente nos lleno millonarios, acá siempre es un buen ambiente, igual mucha gente, mucha gente de Pereira, muchísima gente de Pereira, y es una grandesứa, ahí el fin de Semana del Diel, las de Madre... ¡Perdoname ik. ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡¡Vamos! ¿Porque he venido a estar para ser campeón? ¡Y por quienes llegará! ¡Vamos, vamos y después voy a venir al entrar! ... ¡Splopop! 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 ¡Así se que regiones podían Klein. ¡Me puta! ¡Quieres salir! ¡No se da cuenta que vos sos mi vida! ¡Vamos! ¡La misma! ¡La misma! ¡Usted sabe! Muy bien piedadita, muy bien piedadita en lo que va, vamos, vamos, vamos. Una mujer herida, una señora, la sección a la herida, porque la hecha me llorando a todas las cosas. Claro que un par de gamines vestidos de hinchas azules, bueno, termina una señora herida por culpa de unos cuantos desadaptados. Y la verdad la gestión de los que sí un promueve el fútbol en paz, espectacular. Porque no es todo el mundo, hay gente acá en Bogotá, millonarios que quieren que se viva el fútbol en paz. Ya viene, ya viene, ya viene, vamos. La hora de los comandos. La Blu-ray está tan hermosa. ¡Péguele! Nadie le pegase con el fútbol. ¡Qué buena, papá! ¡Ay, Darwin! ¡Ay, Darwin! ¡Boma huevo, huevo, jugadores! ¡Boma huevo, huevo de verdad! ¡Boma huevo, huevo de verdad! ¡Boma huevo de verdad! No hemos tenido para nada un buen partido hoy. ¡Boma huevo de verdad! ¡No ha sido el día de Darwin! Lamentable. ¡Boma huevo de verdad! ¡Boma huevo de verdad! ¡Boma huevo de verdad! ¡Boma huevo de verdad! No va el partido, no va el partido, jugamos hoy la verdad Y si la figura no está bien, el resto pego Muy duro que el resto esté bien Gracias por ver el video